¿Cuántos meses estabas preparando para este evento? Tengo seis meses en preparación para este evento y pues es un logro para mí muy grande porque ya tengo 10 años practicando la disciplina. No pasaba de los segundos y terceros lugares y este es mi primer lugar. ¡Felicidades! ¿Es tu primer, Mr. México? No, es mi segundo. ¿A qué edad empezaste tu carrera? A los 23 años. Muy bien, entonces llevas un rato, ¿sí? ¿Quién te está asesorando? Oscar Alejandro Domínguez de Chihuahua. ¿Vienes de Chihuahua? Soy de Chihuahua. Ok, un estado muy fuerte y especialmente hoy en muchos primeros lugares, ¿sí? ¿En dónde estás entrenando? En el Woman Gym. Woman Gym. ¿Y cómo fue distinta tu preparación esta vez para llevar esta victoria? Pues mi preparación ahora fue más, hacer un poquito más de volumen, este, porque yo tiendo a ser muy delgada. Ectomorfo. Endomorfo. Endomorfo. Sí. Ay, no. Ectomorfo. Ajá. Este, y pues me redujeron el cardio, la vez pasada venía un poco más delgada, ahora tuve que bajar cardio y todo eso, pues. Subieron un poco de carbohidratos. Así es, ajá. Yo entiendo, me relaciono con tu experiencia. Este, ¿hay un saludo en particular que quieres enviar a tu gente? Pues para toda mi gente de Chihuahua, para todas mis compañeras, amigas y hermanas del Woman Gym, que ya somos una familia. Y la Liga de Chihuahua, la Federación de Chihuahua, ¿no? Ah, así es, claro que sí, que siempre nos están apoyando, entonces. ¿Entonces los seguidores te pueden encontrar en Facebook o...? Eh, estoy en Facebook, como, es mi Facebook personal, Nuri Pérez. Nuri Pérez. Así es. Ok. Pues, esto fue Nuri Pérez en mdlatino.tv, ganadora de Más de 64 en Figure, ¿verdad? Gracias, hasta la próxima. Bye.